Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver ya nos toca hacer la revisión mensual del bullet journal Este es el segundo capítulo de esta serie donde os enseño los dos bullet journals, mi personal y el que utilizo para la universidad Como hoy tengo más cositas que enseñaros de este, voy a empezar con este para variar un poco Y es que el otro día me puse a preparar cosas y la verdad es que ya tengo todo noviembre y la portada de diciembre preparados Vamos a empezar viendo que tal ha ido octubre Bueno, como ya os dije, esta portada, esta página de aquí es cero, caca, no la he usado para nada Pero en cambio esta de aquí la acabé aprovechando con esto que ya os enseñé en el vídeo anterior y bueno, tengo el calendario aquí De cara a noviembre veréis que he aprovechado que sí que voy a hacer el tema de la portada Porque me ha ido bien para organizarme, digamos, esta parte de aquí, pero no lo haré a doble página, ahora os lo enseñaré Si os acordáis tenía este display que estuve probando, que la verdad es que me gustó bastante Aún hay que hacerle algunos retoques porque por ejemplo le falta el domingo y esta parte de aquí abajo no acabe de utilizarla del todo Pero bueno, no me fue mal, también era al inicio del semestre así que no tenía muchas cosas Pero bueno, luego he tenido el drama este de aquí horrible, feo, que no sé por dónde cogerlo porque no me ha gustado nada No se entiende nada Este tipo de disposición en el otro bullet journal pues digamos que me va mejor porque supongo que es porque es más estrechito Pero así al ser tan ancho, nada, no me ha gustado nada Así que han sido semanas bastante feas en cuanto a bullet journal Luego las dos siguientes semanas eran la disposición que hago siempre, la que es mi disposición tradicional aquí en el bullet journal de la uni Donde como podéis ver pues tengo los diferentes cuadritos para la semana y me queda uno vacío donde hago el study log O bueno, el tracker del estudio, la dedicación que le doy a la uni cada día de la semana Entonces esta es la semana en la que estamos ahora, que por eso estamos a lunes Está bastante vacía porque tengo que organizar prácticas y preparar cosas hoy Pero de todas maneras esta sigue siendo de mis favoritas, la verdad es que me está yendo súper bien esta, me ha gustado mucho Y esta es la última semana de octubre, por lo tanto pasamos a noviembre Y aquí tengo un pequeño experimento y lo que os decía de la portada Para el tema de la portada al final lo que he hecho ha sido reducirlo todo a una página Tengo este post-it que es de la web de MochiThings, os dejo el link en la cajita de información Pero básicamente me he hecho esto el mes así a vista con los días que tengo las entregas Esta lista de aquí que veis que pone packs y organización es lo mismo que esto que me preparé en octubre Que la verdad lo he usado muchísimo y me ha gustado Así que he decidido repetirlo porque me ha sido muy práctico, me ha ayudado un poco también a organizarme el tiempo Al tener el calendario y ver cuántos días me quedaban, etc Lo que haré será cuando organice cada práctica, pues aquí apuntar todas las fases Y después he reservado este apartado de aquí para apuntarme las lecturas que tengo que ir haciendo de las diferentes prácticas O si tengo que buscar algún PDF, algún material extra, etc Si venimos a la otra página, tengo esta disposición semanal que es bastante de prueba En la cual tengo dos semanas, así como un poco, un poco puzzle Aquí empezaría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y empezaría la siguiente semana de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y la última tira de abajo me he dejado un huequito para todo tareas de la semana Y aquí los dos trackers de las dos semanas Veremos a ver qué tal me funciona, este me gusta Pero me gusta más el siguiente que he hecho, que supongo que lo podéis ver que se transparenta bastante Porque me he pasado con el rotulador En este display de dos semanas lo que he hecho ha sido dividir los días en cuadrículas Bastante más hacia abajo que no a lo largo como sería este de aquí Porque creo que quizás me guste más así De todas maneras tengo que probarlo porque ya os digo, todo esto son invenciones, cosas que quiero ir probando Entonces bueno, aquí tendríamos una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Un huequito para las listas de todo y el tracker del estudio Y aquí sería lo mismo Como podéis ver ya tengo los días marcados de las entregas y los días que me empiezan las prácticas y que tengo que organizarlas Y luego si venimos por aquí, esta sería la última semana de noviembre Y aquí sería la portada de diciembre Como podéis ver he incluido exactamente lo mismo El post-it con el mes, el espacio para las lecturas, materiales o cosas que me quiera apuntar La to-do del mes Y las prácticas que tengo que entregar este mes pues para organizármelas aquí Que diciembre va a ser un mes bastante estresante porque voy a tener el Christmas Hack, la uni, trabajo Y bueno, son navidades, o sea que habrá fiestas Y como podéis ver tengo entregas el 17, el 18, el 29 y el 31 Que no me cae ninguna aquí en medio Pero estas las voy a tener que hacer durante estas fechas Así que veremos como me apaño Y ya está, esta sería la última página que tengo preparada Este ya os digo, un día que tenía que prepararme la semana Siguiente me emocioné y ya preparé noviembre hasta diciembre Pasamos al personal Primero voy a comenzar como siempre enseñándoos que tal me ha ido el mes de octubre Y luego ya prepararemos todo lo que sería el mes de noviembre Que ya tengo todas las páginas que quiero listas en lápiz para ponerme a dibujar La verdad es que este mes he echado de menos la portada Así que la recuperaremos en noviembre Porque me sabe a poco esto de tener el título aquí Me gusta la portada así que ya le pondremos pegatinas o algo Pero haré portada en noviembre El mes vertical La primera mitad del mes no he tenido mucha cosa, muchos eventos Pero luego como podéis ver sí que han salido bastantes más cosas Tengo algunos cumples, el estreno de Thor Etcétera Esta disposición no me ha acabado de convencer así que montaré otra diferente para noviembre Pero bueno, que lo he usado días de la regla Los días que he dormido bien Cómo ha estado mi tripa Mi humor y demás Aquí las diferentes notas de los días que Pues o he tenido que tomarme calmantes O no he tenido bien la tripa, etc Por ejemplo la última semana ha sido Mi colon ha estado fatal, se ha portado muy mal Tuve un día incluso fiebre Que me encontraba fatal, fatal, fatal Entonces bueno, lo tengo ahí apuntado Y esta parte de aquí abajo es una especie de Mil plan de menú que me monté Que la verdad, o sea, me lo rellené y lo hice Pero no lo he seguido porque tenemos un menú conjunto con Enric Que ahora lo vamos a tener que cambiar Porque ya toca pasar a hacer platitos de invierno Entonces Lo tengo aquí Lo voy a tener como una idea de cara a cuando preparemos el nuevo menú Ya os digo que no lo he seguido mucho De hecho aquí en la sección de notas me apunté Que tenía que revisar mis dietas del colon Pues para hacer un menú nuevo Esta parte de aquí Ya sabéis cómo funciona Aquí están los favoritos Que he ido rellenando Aún no hemos acabado el mes Por lo tanto aún hay cositas que me queda rellenar Y el Happy Thoughts que a final de mes Pues relleno con lo bueno que me ha pasado cada día Aquí teníamos una sección Donde me hice una especie de horario rutina Que esto sí que lo he seguido Me lo organizo cada mañana Me levanto a las 6 Nos vamos a sacar a los perros Enric se va a trabajar Yo desayuno Luego una vez ya subo aquí al despacho Cojo el bullet journal Me organizo el día Planteo las tareas de la uni Del trabajo Y todas las cosas que tenga que hacer Respondo mails y comentarios Que habréis visto que he estado respondiendo ya Y me pongo a trabajar Y luego por la tarde A las 7 y media ya es la hora Que le pongo de comer a los perros Que salimos a pasear Que ya pues hacemos la ducha Cenamos Lo que sea Y luego pues a las 9 y media Ya estamos en la cama Un ratito pues para leer Lo que sea Y ya nos vamos a dormir Porque nos levantamos muy pronto Pero también nos acostamos pronto Porque intentamos dormir las 8 horas Y en este cuadrado de aquí Está mi plan de workout De ejercicio que quería hacer Que algún día sí que lo he hecho Pero la verdad es que no lo he seguido mucho Porque aún estoy con dilemas De qué hacer De si volver al gimnasio De si buscarme algunas clases de algo Estoy un poco rayada con este tema Así que algún día he probado De hacer pilates De estos en un canal de Youtube Y la verdad es que no estuvo mal Pero bueno Que aún está un poco en el aire esto Es todo como un poco de inspiración Pero la verdad es que no me he motivado mucho A cumplirlo Y aquí ya empezamos con los weeklies Este ha sido uno de mis favoritos Porque veis que es el que preparé Y es el que he repetido Lo único que lo he ido girando Y bueno aquí sí que tenía El fin de semana sin vertical Aquí lo hice en horizontal Y me planteé unos objetivos Aquí pues una pegatinita Y bueno como podéis ver Estas dos semanas Os han estado bastante Bastante llenas Y esta es la semana En la que estamos ahora Que me la he hecho un poco más así Extensa Porque al final me acabé agobiando Con tanta cosa aquí Porque no pensaba Que fuera a tener tanto trabajo Y al final sí que tenía Bastante más trabajo Entonces esta semana Como sé que voy a tener trabajo Pues ya me la he preparado así Diáfana Grande Cómoda Para tenerlo todo a la vista Como podéis ver aquí Hoy tengo bastantes cosas Y cada día tengo algo O sea que tengo que ir organizándome Todas las cositas que quiero hacer Y aquí podéis ver un poco de Tipex Porque me equivoqué de domingo Y aquí puse cosas que no tocaban en boli Y bueno lo he tapado Y aquí tenemos a una pegatina de Totoro Sí lo sé soy una friki Esta siguiente página La he preparado Pero no la he rellenado aún He hecho aquí cuatro dibujitos De Halloween Porque vamos a hacer una cena De Halloween Que el año pasado hicimos una ya Este año no creo que nos la ocurremos tanto Simplemente haremos una cena aquí Con los amigos y demás Que tengo que ver a ver De qué me disfrazo Y quiero preparar algo guay de comer Supongo que haremos el pastel de queso O algo así Entonces pues para apuntarme Las cositas que quiero hacer Pues si hay que recoger O sacar la mesa del traster O etc Pues organizar un poco aquí La fiesta Y si luego me sobra espacio Pues a lo mejor pongo una foto De la fiesta Entonces bueno Esto sería todo el mes de octubre Como podéis ver Bien, normal Y ahora vamos a empezar Ya a hacer el mes de noviembre Donde voy a incluir aquí La portada Que será seguramente lo que hago siempre De poner el nombre Y a lo mejor le hago algún dibujito O pongo pegatinas En la siguiente voy a hacer El mes vertical Pero voy a probar una cosa nueva Que va a ser Hacer la mitad de la página Para el mes vertical Y la otra mitad Para organizarme los vídeos del canal A la par que los días Así veo que días Me toca publicar A ver que tal me funciona En esta siguiente página de aquí En esta parte de aquí Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme los objetivos Y las cosas Que quiero hacer este mes Porque es algo que Me he ido poniendo En los weeklies de cada semana Y lo he ido arrastrando un poco Así que creo que me irá bien aquí Para poderme organizar los días En el mes vertical Las cosas más importantes Que sí que sí tengo que cumplir este mes Y luego aquí Quiero incluir los trackers Del colon El sueño Etcétera Que veremos ahora Como lo planteo Aquí los favoritos Los happy thoughts Que esto ya son estándar Nunca faltan Que me encantan Y en esta doble página No sé si podéis ver el título Pero voy a organizarme El nanoraimo He estado dándole muchas vueltas No sabía si hacerlo O no hacerlo Porque es un reto Que con el trabajo La un y tal Es como Creo que es demasiado El año pasado lo hice Me encantó Lo disfruté muchísimo Entonces este año Quería repetir Pero voy a aprovechar Y voy a hacer un mix De nanoraimo Porque no me apetece ponerme Manos a la obra Con otra historia diferente Porque tengo la de Cazando a Grace Que quiero liquidarla De una vez Entonces como ya tengo Toda la trama limpia Ya sabéis que tengo Toda la pared con la pizarra Y demás Lo que voy a plantearme Para el mes de noviembre Con el nanoraimo Va a ser Reescribir la novela Durante el mes de noviembre Y ya de una por todas Liquidarla Por lo tanto En estas dos páginas Reservaré el espacio Para organizarme Los capítulos Dividirme el trabajo De cada día Cuántos capítulos O cuántas palabras Voy a escribir Una todo list De cosas que tenga que preparar Bueno Esta va a ser la página Dedicada al nanoraimo Que tengo muchas muchas ganas De liquidar ya la novela Y a partir de aquí Empezarían los weeklies Este seguramente Lo hago a doble página Bastante grande Porque ya os digo Que voy a necesitar espacio Vamos allá Y vamos a preparar El mes de noviembre El mes de noviembre El mes de noviembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya teníamos el mes de noviembre Voy a enseñaros un poquito Cómo ha quedado He hecho esta portadita Sencilla Le he puesto una pegatina De estas raras Que tengo de AliExpress Y pasamos ya A la primera página Esto es lo que os he comentado Al principio Que quería probar De hacer el mes vertical De las to do De los eventos Que tenga este mes Y aquí en el lado Los vídeos Que vaya a ir publicando Porque esto lo tengo hecho En una hoja aparte Y se me traspapela siempre Así que voy a probar De hacerlo aquí Luego he dejado sitio Para el objetivo Y sitio para la cut del mes Aquí era una super Todo list de cosas Que tengo que hacer De cara al mes de noviembre Para preparar cosas Porque tengo que preparar Cosas del Christmas hack Y organizarme muy bien Para que este año No me muera del estrés Y bueno aquí debajo Veréis que he dejado Este espacio para los trackers He hecho dos tablas Para que sean La primera quincena del mes Y la segunda quincena del mes Y lo que haré será Pues cada día Rellenar con verde O con rojo Que tal he dormido Que tal el colon Que tal el humor En esta parte de aquí Tenemos los favoritos Que simplemente este mes He hecho la lista así En recto hacia abajo Les he hecho unas redonditas Con el verde Así de decoración Este mes está siendo Todo bastante simple He usado el rojo aquí Pues para Para que se vea Que es el color de YouTube Luego he utilizado El verde este Y para repasar los títulos Veréis que están Como sombreados en gris Que es el gris Que he utilizado En la tipografía esta De la portada Y aquí los happy thoughts Como siempre Y aquí he puesto Una pegatinita de Totoro Estas dos páginas Son las que os he comentado Que he reservado Para el nanorraimo Para trabajar en la novela Que se llama Cazando a Grace En esta página de aquí Lo que voy a hacer En esta parte Será ahora Que estamos a finales de octubre Preparar Y hacer una mini Todo list De las cosas Que tengo que preparar Antes del nanorraimo Cosas que quiero tener claras Pues por ejemplo Pasará limpio Todas las cosas Que tengo en la pizarra Etcétera Y luego en la parte De aquí abajo Haré una todo list De cosas que quiera probar Ideas Etcétera En esta página En esta página de aquí Lo que he hecho Lo que he hecho Ha sido hacer una lista De los capítulos Porque aún Y que tengo más De diez capítulos No me atrevo A escribir más Porque seguramente Acabe cambiando cosas De sitio Acabe unificando capítulos Veremos como me salen Pero lo que quiero hacer aquí Es que cada vez que escriban Un capítulo Apuntar el nombre Del capítulo Y el número De páginas Etcétera Pues para ir viendo Como voy Y aquí arriba Me he hecho una tabla Para ir marcando Todos los días Que escribas Como un tracker Del nanorraimo De momento lo he dejado así Y por último Weekly Que como sé que noviembre Va a ser bastante ajetreado Me he hecho una de estas tablas Que me gustan a mí Grandes Donde puedo organizarme Las cosas personales El trabajo Youtube Una to do list Y tengo todo Todo bien A doble página Y ya estaríamos Esta es la última página De noviembre Ya os enseñaré bien El mes que viene Cómo me ha ido todo Decidme abajo en los comentarios Si queréis ver vídeos De cómo organizo el nanorraimo Cómo me va Yo que sé O si queréis ver algún tipo de vlog O si queréis Cómo estoy trabajando A la novela Sin spoilers Porque no quiero explicar nada Pero puedo ir explicándoos un poco Cómo lo estoy organizando Así que bueno Decidme abajo en los comentarios Si os apetecería ver algún vídeo de estos Bueno y eso sería todo Por el vídeo de hoy Recuerdo que tengo el canal de vlogs Por si no lo sabíais Subo un vídeo a la semana Los domingos Pues si no estáis suscritos Podéis ir a suscribiros Porque suelen ser vídeos Bastante divertidos y random También os dejaré varios vídeos En las tarjetas Que podéis ver Tanto del bullet journal Como de otras cosas Y quería deciros Que si hacéis alguna cosita De estas que os enseño En mi bullet journal Si recreáis alguna cosa Como lo del plan with me De los últimos vídeos No dudéis en etiquetarme Si lo colgáis en Instagram Porque me hace muchísima Muchísima ilusión Ver que a vosotros También os sirve Y que lo usáis En serio Me hace mucha gracia verlo Así que no dudéis en etiquetarme Si lo hacéis Pues nada Espero que os haya servido Que os haya gustado Dadle like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Gracias por ver el video.